A mi segmento, hoy estoy muy agradecido amigos, no duden en escribirme cualquier duda o comentario en el email que aparece aquí en pantalla, ya saben no me la sé toda, hoy vamos a tener un programa más relajado, viene múltiples programas para el 2019, si Dios lo permite siempre con Dios, en adelante amigos, Joaquín Acevedo, ¿tenemos algún saludo especial? Sí, tenemos también un saludito muy especial a Kevin González, Violeta González, que se mejore, y a Carolina González, y también vamos a saludar en Santo Domingo al licenciado Rudy Peralta Guzmán, seguimos con más segmentos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video